Estabas con más kilos, como decías antes, que estabas luchando, entrenabas, yo me acuerdo, nos veíamos en el gimnasio, entrenabas todos los días, hacía las dietas, estabas mal de salud, los análisis te daban mal o tenías la salud bien igualmente, digo, los valores estaban en orden o tenías problemas, no sé, de colesterol, depresión, las cosas que traen la obesidad. Yo tuve insistencia, insistencia resistente era, pero antes de hacerme el bypass y tenía el hígado graso, pero tenía todo, yo ya no tengo nada, o sea, yo ya estoy ahora bien, después del bypass, o sea, mi vida cambió totalmente, o sea, no tengo ningún problema. Mirá que bueno. No tengo nada. Bueno, otro día es interesante que, para contarlo es interesante, otro día, hoy no tenemos más tiempo, lamentablemente. More, te mando un beso grande y nos vemos la semana que viene, seguro, con algún otro quilombo, acá estamos disponibles. Te mando un beso grande y le quiero agradecer a mi amiga Laura Fidalgo, que estuvo hoy como angelita.